Bueno, entonces un poco lo que vamos a continuar, aparte de ya ver lo del tensor de energía momentum y lo importante que es, porque vimos que las traslaciones espaciotemporales generan, en una descripción covariante con la región, etcétera, 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 generan el concepto o las cantidades que nosotros asociamos con la conservación de la energía y la conservación del momentum lineal, que son fundamentales para poder entender y para poder modelar y tener capacidad de predicción y poder reproducir los resultados experimentales, necesitamos ciertos valores característicos de cualquier experimento. Entonces en este caso, en el caso relacionado simplemente con las traslaciones espaciales y temporales, ya tenemos garantizado lo que es la conservación del energía y momentum, y cuando hablamos en su momento de la conservación del cuadri-momentum, estábamos pensando sin querer, o sea, solamente le estábamos dando el resultado final que existe esta invariancia, pero que ahora la pueden ver más tangible, por las mismas fórmulas que se las dan y no simplemente una suposición que ustedes simplemente tienen que utilizar, es una cosa que está fundamentada a través de la consecuencia de que el sistema físico no cambie independiente de las traslaciones espaciales, de las traslaciones rígidas y de las traslaciones temporales. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos ayer, hoy finalmente vamos a empezar a ver lo que son los campos, y en este caso vamos a pasar con el campo más sencillo de todos, que es el campo escalar. El campo escalar, básicamente, va a estar asociado a partículas que tengan spin cero, o sea, que no tengan momento angular intrínseo. Recuerden que el electrón es una partícula, como un fermión, es una partícula con spin cementero, en este caso es spin un medio, pero dentro de las partículas que existen, como descripción de estos objetos, van a existir un grupo de partículas que no tienen momento angular. Y estas son lo que se llaman partículas escalares, va a existir un subclase que son los pseudoescalares, pero eso lo vamos a describir cuando lleguemos a las partes de las simetrías discretas. Pero en este caso, simplemente, los campos escalares van a ser exactamente lo que habíamos estado viendo antes, básicamente una función que depende del espacio-tiempo, y que va a ser en este caso un número, ya puede ser un número real o un número complejo. Entonces, en ese sentido, cuando uno quiere modelar este tipo de partículas en base a los campos escalares, los dos campos escalares que son más representativos, que se conocen, en la actualidad que son más o menos fundamentales, aunque no al 100%, son el bosón de Higgs, que vendría siendo, bueno, más o menos es el único bosón o campo escalar fundamental que existe en el modelo estándar. Y por otro lado, tenemos los piones, que son campos escalares, pero que son formados por un par de fermiones. Simplemente, como ustedes se pueden imaginar, como esa partícula, que es el resultado de un estado ligado de dos partículas, y esas dos partículas, los fermiones que están dentro, que son quarks, que son partículas con spin 1 medio, tienen que estar alineados de tal manera que sumen momento angular 0, sumen spin 0. En ese sentido, vamos a tener los piones que son spin 0, porque tenemos un quark con el spin 1 medio, y el otro quark con el spin menos 1 medio. De tal manera que el estado final, que es el estado ligado entre esos dos cuartos, se comporta como un campo escalar, o como el bosón de Higgs en cierto aspecto. Entonces aquí tenemos parte de la gente que ha sido precursora y que han propuesto los modelos donde aparecen estas partículas. En un caso tenemos los dos físicos, François Engler y Peter Higgs, que ellos, que esta partícula, el bosón de Higgs, o el bosón de Engler-Higgs, o como lo quieran llamar, que tiene varios autores, tiene la particularidad de que está asociado con el rompimiento de una simetría, rompimiento espontáneo de la simetría que se llama. En ese sentido, cuando uno estudia las fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza, uno se da cuenta que a nuestra escala, a la escala que estamos nosotros, del orden de los electronvolts, megaelectronvolts, que es una escala súper bajita de energía, existen un set de simetrías. Pero a medida que uno va aumentando la energía de las interacciones que ocurren, esas simetrías se empiezan a entremezclar y aparecen nuevas simetrías que son más grandes, que envuelven a las que nosotros vemos, a esta escala de energía a la que estamos nosotros. Entonces en ese sentido, en ese proceso de partir de una simetría que es mucho más grande a irse rompiendo a simetrías más pequeñas, se le llama proceso de rompimiento de la simetría. Y en el caso del modelo de Angler y Higgs, el mecanismo producía un rompimiento espontáneo, sino que significa, de forma natural, un modelo se rompe, mantiene algún grupo de simetrías globales, o sea, de todo el espacio en general, que actúa sobre todo el espacio al mismo tiempo, mientras que descompone lo que son las simetrías locales, que son las que están asociadas con las fuerzas, con las interacciones, por ejemplo, electromagnética, débil y nuclear fuerte. Entonces en ese sentido, aparecen ese tipo de mecanismos que están asociados con campos escalares. Ya vamos a ver cómo va a funcionar el mecanismo Higgs cuando llegamos a su momento, pero en este caso tenemos que centrarnos en simplemente saber que una partícula escalar es el bosón de Higgs, y ese bosón de Higgs, al ser escalar, tiene spin-cell. Los peones, como yo les dije, son una combinación de quarks, en este caso los quarks más ligeros que existen en el sector adrónico, en este caso los quarks up y un quark anti-down, todavía no hemos hablado de antipartículas, pero en este sentido estos peones forman estados ligados y son los que en cierta manera actúan como mediadores de fuerza dentro de la fuerza nuclear fuerte, a bajas energías. Básicamente cuando uno tiene un protón y un neutrón, básicamente, a pesar de que dentro del protón y el neutrón existen gluones que mantienen los quarks cohesionados formando estas estructuras, entre el protón y el neutrón se están intercambiando piones para mantenerse pegados, para que el núcleo atómico se mantenga como un núcleo atómico, por ejemplo el núcleo de helio que tiene básicamente, bueno el núcleo de helio, que tiene básicamente dos protones y dos neutrones, el isótopo más común, entonces en ese sentido esos protones, imagínense que los protones son partículas con carga eléctrica positiva, eso se deberían repeler, no se rompen porque se mantienen cohesionados gracias al intercambio continuo de estas partículas que son los peones, cargados, neutrales, etc. Y ahí uno del físico con los primeros modelos de estas partículas, los peones, que los peones son parte de ellos, Hideki Yukawa, que ya lo van a escuchar, o tal vez ya lo han escuchado en cursos de mecánica cuántica, cuando se habla del potencial de Yukawa, se están refiriendo a este señor que está acá, con su apellido. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de campos escalares, tenemos que pensar también cómo se va gestando la ecuación de movimiento de un campo escalar, porque si nosotros recordamos lo que pasaba en mecánica cuántica y no relativista, en la mecánica cuántica que se ve en la carrera, básicamente uno tiene que, la ecuación de Schrödinger, es básicamente la dependencia temporal de la función de onda, donde el hamiltoniano es quien actúa sobre la función de onda en sí. Estos básicamente son el operador tiempo y el operador hamiltoniano. Por otro lado, ese operador hamiltoniano, ustedes si ya lo descomponen y lo llevan al espacio de configuración, al espacio que depende de las posiciones, ese término básicamente es menos uno por la segunda derivada, o el laplaciano, partido por dos veces la masa de la función de onda. Entonces, si se dan cuenta, aquí está habiendo algún tipo de relación que queda mucho más evidente si decimos que el hamiltoniano es ahora la energía, y asociamos a que este término que está acá corresponde al momentum al cuadrado partido por dos veces la masa. Esto que está acá es básicamente que la energía cinética, en mecánica clásica, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, simplemente que aquí lo estamos escribiendo en términos del momentum, en vez de en términos de la velocidad. Entonces, en ese sentido, lo que estamos teniendo aquí es una relación en mecánica cuántica no relativista, donde se cumple la relación entre energía y momento, pero en el contexto no relativista. O sea, básicamente que la única energía que nos interesa es la energía cinética de las partículas. O en este caso, el hamiltoniano solo toma en cuenta las variaciones espaciales de la función de onda, y no la energía intrínseca de que la partícula tiene una masa M. Eso no se incluye aquí, porque básicamente en mecánica cuántica no existe el concepto de que la masa en sí es un estado de energía de un campo cuántico. Entonces, en ese sentido, en mecánica cuántica no relativista, vamos a tener el problema y por qué no la podemos llevar al mundo relativista directamente. Agarramos la ecuación de Schrodinger y le subimos la energía simplemente y aumentamos la velocidad y todo para que se vuelva relativista. Es básicamente el gran problema que tiene la ecuación de Schrodinger y es que trata al espacio y al tiempo como coordenadas distintas, o sea, con comportamientos distintos. Y lo mismo pasa con la energía del momento. La ecuación de Schrodinger, en un caso, trata la energía linealmente y el momentum lo trata cuadráticamente. Entonces, en ese sentido, ya la ecuación de Schrodinger o la mecánica cuántica, como ya dice, no relativista, no incluye todo el tipo de transformaciones y simetrías que provee la mecánica relativista, la relatividad especial. Entonces, pero, igual podemos sacar información relevante si queremos construir la ecuación de movimiento para un campo escalar. Entonces, en este caso, ya sabemos que en mecánica cuántica tenemos una suerte de mapeo entre los operadores diferenciales y los, ya sea el Hamiltoniano y los términos relacionados con el momentum. En este sentido, la energía la podemos asociar con un operador que es y veces la derivada temporal y, por otro lado, el momentum lo podemos asociar con menos y veces la derivada espacial. De tal manera que, si simplemente hacemos la relación una con la otra, recuperamos este tipo de objetos, de relaciones, que es una relación de dispersión que se conoce en mecánica cuántica. Bueno, entonces, ahora si nos vamos al caso relativista, en el caso relativista tenemos una relación entre la energía y el momentum que es distinta, que es la que vimos al principio del semestre. es básicamente que la energía al cuadrado es básicamente el momentum vectorial al cuadrado más la masa al cuadrado. En este caso, la energía incluye la energía intrínseca que tiene la partícula debido a tener masa. Ahora, ¿cómo podríamos escribir una ecuación relativista a la Schrödinger? básicamente haciendo la misma analogía. La energía es y veces la derivada temporal y por lo tanto si aparece la energía al cuadrado es básicamente esto al cuadrado que sería menos la segunda derivada en función del tiempo. El momentum haríamos la misma gracia. El momentum que es básicamente menos y veces el gradiente entonces el momentum al cuadrado básicamente va a ser menos el laplaciano. Y en este caso si hacemos esa conversión básicamente nos va a quedar un menos, un menos y la masa queda con más simplemente cambiamos signo a todo y tenemos una ecuación que valdría para un campo escalar o sea, para una función parecida a la función de onda de la Schrödinger y simplemente decimos bueno, vamos más allá. Agarremos lo que es la ecuación de Schrödinger por modificación generamos nuestra ecuación de Schrödinger pero que incluye la relación de energía y momentum. Entonces esto es lo que está acá es lo que se conoce como la ecuación de Klein-Gordon pero tiene un detalle la ecuación de Klein-Gordon la función phi o el campo escalar que estamos poniendo ahí no corresponde a la función de onda a la Schrödinger. ¿Qué significa eso? En la ecuación de Schrödinger nosotros teníamos una relación directa entre la función de onda y sabíamos que la función de onda módulo cuadrado es básicamente la densidad de probabilidades. Básicamente la amplitud módulo cuadrado nos servía para saber dónde se encuentra una partícula en un momento determinado simplemente sabiendo su distribución de probabilidades. En este caso phi daga phi o phi asterisco phi no corresponde a una función de probabilidad no es una probabilidad no es una función que tiene que son solo valores positivos y que está bien acotada entonces en ese sentido pierde la noción perdemos en esta ecuación de Klein-Gordon nos tenemos que olvidar de la interpretación que le damos a la función de onda en Schrödinger. Va a haber una interpretación va a tener otro tipo de formas para escribir su probabilidad etcétera pero no es directamente el mapeo que teníamos de la ecuación de Schrödinger a la ecuación de Klein-Gordon. Entonces ¿qué es lo entretenido de esto? Que ustedes lo ven ahí y ya se pueden imaginar que si nos vamos al mundo covariante que es la notación que estamos usando todos los días desde hace tiempo básicamente podemos escribir la ecuación de Klein-Gordon como la segunda derivada en función del tiempo menos el laplaciano más la masa al cuadrado actuando sobre el campo phi o la función phi como lo quieran llamar y nosotros sabemos que esto que está acá lo podemos escribir súper prácticamente como de mu a de mu más la masa al cuadrado por phi nos da la versión covariante o básicamente la misma ecuación de Klein-Gordon pero escrita en notación tensorial relativista. Entonces esto tiene una ventaja porque partimos de una notación que es muy grande que ya tiene dos términos que es más complicado que va a escribir siempre y la misma notación nos la compacta y ya a ojo ya sabemos que como aparece una derivada una cuadriderivada contraída con su cuadriderivada covariante contra variante ese objeto es invariante de Lorentz la masa al cuadrado es una invariante de Lorentz y el campo escalar nosotros sabemos que también es un objeto que es invariante de Lorentz también entonces tenemos una ecuación que tiene una que está ya simplemente por la misma notación ya nos damos cuenta qué clase de simetrías tiene ya vemos que tiene invarianza de Lorentz por lo tanto cuál es la otra clase que tiene esta ecuación de Schrodinger la ecuación de Klein-Gordon perdón es que también admite soluciones de onda plana como la ecuación de Schrodinger o sea básicamente si nosotros asumimos que nuestra función tiene esta pinta que nuestro campo que depende del espacio y tiempo es una cierta normalización multiplicada por una exponencial menos que una exponencial compleja menos y por omega t menos k punto x si la aplicamos a la ecuación de Klein-Gordon que eso vamos a hacer ahora vamos a obtener lo que se conoce como relación de dispersión esa relación de dispersión va a tener una cantidad súper interesante entonces tenemos la ecuación de Klein-Gordon vamos a cambiar el color vamos a poner un poquito más grande la trabajar con azul entonces nosotros tenemos la ecuación de Klein-Gordon que es la que les mostraba antes la segunda derivada en el tiempo menos en la placerano más la masa al cuadrado actuando sobre el campo es igual a cero y yo les digo que existen las soluciones de onda plana de tal manera que yo podría decir que mi función tiene esta pinta omega t mk.x y si aplicamos lo que es la ecuación de Klein-Gordon a esta solución vamos a obtener por ejemplo que la segunda derivada en función del tiempo actuando en nuestro campo es básicamente si nos damos cuenta el único término que depende aquí es el que está acá y tiene un término complejo adelante entonces esto va a ser menos omega cuadrado por phi ya que básicamente al derivar nos va a volver a aparecer la función phi el término gradiente de phi nos va a tirar también un signo menos pero con ese menos va a ser un k cuadrado por phi bueno y el término masa nos va a dar una masa entonces si juntamos todo esto todo esto más el término de masa nos va a quedar básicamente menos omega cuadrado más k cuadrado más m cuadrado actuando sobre nuestra función que está acá x y esto igual a 0 entonces si nos damos cuenta para que esta para que esta ecuación esté resuelta necesitamos que y de manera general ya que esa función va a ser distinta de 0 en cualquier punto del espacio-tiempo entonces necesitamos que se cumpla básicamente que omega cuadrado tiene que ser igual a k cuadrado más m cuadrado para que esa solución tenga sentido entonces esto es lo que se llama una relación de dispersión dispersión y la gracia de la relación de dispersión que ustedes están viendo que omega es la frecuencia de oscilación de la onda k es el número de onda y la masa el término de masa básicamente pero si básicamente aquí estamos si yo simplemente les reemplazo esos términos por otras cantidades conocidas como e cuadrado a la función de a la frecuencia al k cuadrado al vector número de onda lo asociamos al momentum y a la masa a la masa simplemente obtenemos la relación de energía de relatividad o relación de dispersión relativista entonces aquí estamos viendo que una función de onda o sea una función que tiene solución como una onda plana en el espacio tiempo es solución de nuestra ecuación de Klein-Korff así de manera directa bueno entonces vamos a volver a la vale entonces como yo les cuento existe la relación ahí me faltó me equivoqué ahí tengo un signo más tenemos esta relación de dispersión que respeta la relación que existe en en relatividad especial entonces tenemos un campo que una onda plana en espacio tiempo imagínense que esto ustedes lo pueden compactar básicamente como un Kmu Xmu donde el K0 sería el Omega entonces nos estamos dando cuenta que todo el formalismo que está detrás de la ecuación de Klein-Korff y todas las expresiones ya son invariantes de Lorentz en sí esta función esta función de onda este campo como está compuesto la parte exponencial está compuesta por dos objetos covariante contra variante que están contraídos e invariante de Lorentz entonces ya sabemos aquí simplemente cualquier transformación de de Lorentz va a resbalar por toda la ecuación de Klein-Gordon sin tener ningún y le va a dar una 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 potencia muy buena para poder entender los distintos conexiones que hay entre los distintos marcos de referencia bueno pero claro que ya les acabo de contar que la función de onda o sea que esta solución de la ecuación de Klein-Gordon depende funciona la de una onda plana entonces en el caso más general si nos vamos por ejemplo metemos la ecuación de Klein-Gordon la metemos en un cubo en tres dimensiones bueno en tres dimensiones básicamente nosotros sabemos que por lo que nos abordamos de mecánica cuántica tenemos por ejemplo una partícula en un pozo potencial cuadrado pozo infinito que las soluciones dentro de eso se pueden descomponer en osciladores armónicos o lo queremos ver también en funciones que son armónicas que están discretas que tienen distintos niveles de energía en el caso de mecánica cuántica de la Schrodinger nosotros sabemos que tenemos un modo fundamental tenemos un modo fundamental bueno ahí no lo puedo rayar por ejemplo tenemos nuestro pozo vamos a tener un modo fundamental y distintos modos armónicos que van a estar relacionados con la cantidad de nodos etc. entonces si hacemos lo mismo en tres dimensiones sabiendo que las funciones oscilatorias cumplen resuelven la ecuación de Klein-Gordon podemos hacer lo mismo pero en el caso discreto entonces en ese caso la solución más general a la ecuación de Klein-Gordon en una caja con paredes rígidas o con paredes donde nosotros le vamos a dar las condiciones de borde a nuestra función a nuestra función phi va a depender básicamente de una suma de una sumatoria sobre todos los distintos vectores números de onda y como esta es una función real nosotros vamos a tener que componerla de tal manera que se cumpla que el campo final es una función real si se dan cuenta esto que está acá es una exponencial compleja y esto es una exponencial menos compleja esto en principio lo podríamos reescribir y nos podría quedar en función de seno de omega t menos kx más otro término que está relacionado con coseno etc donde aquí tendríamos una combinación de nuestros a le voy a poner un a tilde y aquí otra combinación que es un bueno le voy a poner un b tilde el punto que todo eso tiene que dar una función real entonces en ese sentido tendríamos lo que es la solución discreta la solución del campo escalar en una caja pero nosotros sabemos que en realidad cuando tenemos una partícula una partícula nosotros no la lanzamos dentro de una caja en el experimento básicamente las partículas se mueven en el espacio libre entonces en realidad la solución más completa aún de la ecuación de Klein-Gordon es la ecuación que se conoce en el continuo básicamente cuando hacemos crecer la caja hasta infinito y en ese caso nuestra solución de la ecuación de Klein-Gordon en el caso más general en el espacio libre sin restricciones sin condiciones de contorno es básicamente un integral sobre el espacio de número de onda o básicamente ya lo podemos llamar con toda calma el espacio de momentum donde aquí aparece la energía esto es normalizado para que sea invariante de Lorenz y lo que tenemos acá son los coeficientes que tienen que en este caso con un campo escalar uno tiene que ser el conjugado del otro o el operador el tag esto más adelante porque aquí es cuando se empieza a poner interesante porque aquí solamente tenemos una función de onda una función es simplemente una función que no que un número real pero cuando nos vayamos al mundo cuántico estos coeficientes de esta transformada porque al final sea como sea esto es una transformada de Fourier transformada de Fourier estos objetos que están acá en el caso cuántico se van a transformar en operadores operadores que se llaman operadores de creación y aniquilación que básicamente esos operadores van a tener la habilidad o la capacidad de actuar sobre el vacío el vacío cuántico y en un caso tenemos que al actuar el operador A va a crear una partícula mientras que el operador Daga actuando sobre un estado va a destruir una partícula entonces ¿qué significa eso? porque si se dan cuenta aquí estamos metiendo una cosa ya estamos yendo un concepto un poquito más complicado que nosotros podemos crear y destruir partículas como queramos cuando queramos simplemente tenemos que aplicar un operador el punto que nosotros no sabemos cómo aplicar operadores al nivel de un experimento nosotros no podemos crear partículas de la nada tienen que haber reglas de cómo crear las partículas entonces básicamente cuando uno habla del campo cuando estamos hablando del campo relacionado con el campo en física de partículas estamos hablando del operador campo que es el que va manteniendo el control de la creación y destrucción de partículas en todo el volumen en todo el universo básicamente cuando hablamos del campo de Higgs pensando en partículas de Higgs lo que tenemos es el campo el phi que abarca todo el universo y en distintas zonas del espacio de tiempo van creándose partículas tipo Higgs y destruyéndose partículas tipo Higgs que están relacionadas al campo de Higgs o sea sobre el vacío del campo de Higgs se generan o del campo escalar se generan estos estados cuánticos que son relacionados en este punto con los operadores de creación y destrucción nosotros no vamos a adentrarnos en la parte de los operadores en sí porque eso es para un curso de mecánica cuántica avanzada o de teoría cuántica de campo simplemente para que ustedes sepan que cuando estemos hablando ahora de campos y más adelante de campos relacionados con partículas estamos hablando de objetos que contienen la información en cuanto a la creación de las partículas pero también a su desaparición a la destrucción de esas partículas de esos estados cuánticos y en esos objetos de crear y destruir van a haber cantidades conservadas que se van a ir transportando a través de los distintos campos porque vamos a tener el campo de Higgs pero también vamos a tener un campo de electrones un campo de fotones y otros distintos campos que se van a ir comunicando a través de estos operadores simplemente que nosotros no vamos a ir al detalle del operador en sí simplemente se los estoy contando para que tengan una idea de cómo se van produciendo y se van destruyendo las partículas pero las simetrías y las cargas conservadas que es lo que vimos antes con la energía de momentum son objetos físicos que se van a ir transportando entre estado de estado que ahora nos va a permitir tener una continuidad de lo que está pasando y poder por lo tanto tener capacidad de predicción en un experimento entonces en ese punto es cuando ya se empieza a poner todo más interesante entonces esta es la solución al continuo ahora si queremos como ya les comenté la ecuación de Klein-Gordon es simplemente la ecuación de movimiento es el resultado final nosotros con la ecuación de Klein-Gordon sabemos si partimos con un campo escalar que tiene una cierta forma después de un cierto tiempo ese campo escalar la función campo escalar va a tener otra forma porque su información se va a ver transferido entre distintas partes del espacio tiempo pero a nosotros lo que nos interesa y lo que hemos estado viendo desde el principio de la semana de hoy la semana pasada es el lagrangiano porque el lagrangiano tiene mucha más información que la ecuación de movimiento en sí entonces en este caso la pregunta es si la ecuación si la ecuación de Klein-Gordon es solamente la ecuación de movimiento del campo escalar ¿cuál es el lagrangiano que genera esa ecuación de movimiento? porque el lagrangiano es fundamental ya que el principio de Hamilton nos va a permitir ya sea conocer las ecuaciones de movimiento pero también que el lagrangiano no cambie a medida de que existan distintas transformaciones eso nos entrega información sobre simetrías y sobre corretes conservadas y objetos que se conservan en el lagrangiano en sí por lo tanto tenemos un artefacto más para poder sacar información entonces en este caso para el campo escalar el lagrangiano es básicamente un medio porque es un campo escalar real más adelante vamos a ver por qué se aparece en un medio y en otro tipo de campo escalar no aparece en un medio básicamente un factor de simetría pero básicamente aquí tenemos que el lagrangiano nos da es la contracción de las derivadas de los campos menos la masa al cuadrado partido por la masa al cuadrado por el campo al cuadrado de tal manera que si a este lagrangiano le aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange vamos a obtener lo que es la ecuación de Klein-Gordon entonces vamos a hacer ese caso simplemente para que ustedes vean y para que vean qué tipo de cómo se trabaja con las derivadas parciales en estos objetos entonces tenemos el lagrangiano tenemos el lagrangiano entonces tenemos nuestro lagrangiano de Klein-Gordon o sea de un campo escalar básicamente en realidad Klein-Gordon es Klein-Gordon en la ecuación entonces tenemos el lagrangiano de nuestro campo escalar que es un medio de Mu-Fi de Mu-Fi menos la masa al cuadrado fi cuadrado y por otro lado tenemos la ecuación de Euler-Lagrange Euler-Lagrange que básicamente si se acuerdan es la derivada del lagrangiano con respecto al campo menos menos la derivada de la derivada parcial con respecto a la derivada del campo y eso que está ahí son las ecuaciones de Euler-Lagrange las ecuaciones de movimiento por lo tanto aquí en la ecuación de movimiento para un campo escalar para un fi más adelante cuando lleguemos las ecuaciones de Maxwell tendremos que ver cómo son las ecuaciones de Euler-Lagrange para un campo vectorial pero en este caso lo estamos haciendo simplemente para el campo escalar entonces primero tenemos que hacer la derivada parcial con respecto a nuestro campo eso que significa ustedes que ya son expertos en derivadas básicamente como estamos derivando con respecto a una función entonces el único lugar donde aparece esa función es acá explícitamente aparece ahí entonces esto básicamente nos va a dar menos el 1 medio con el 2 de arriba se nos va a cancelar nos va a aparecer menos M cuadrado por fi que vendría siendo la derivada de nuestro Lagrange en función del campo después tenemos la derivada parcial con respecto a la derivada a la derivada mu fi y eso significa actuar sobre este término que está acá entonces si se dan cuenta aquí podemos hacer podemos reducir este término de alguna forma más fácil para que sea más evidente la derivada parcial porque pueden quedar con la duda bueno este término que está acá déjenme cambiar de color ese término que está acá aparece explícitamente aquí perdón pero que sucede con este otro que tiene el índice arriba lo puedo derivar no lo puedo derivar porque como son objetos con índice uno arriba otro abajo entonces en ese contexto tenemos que simplemente podemos reescribir nuestro Lagrange simplemente con los dos índices abajo y si se acuerdan cómo se hace eso eso básicamente va a ser voy a volver el color eso va a ser bueno la derivada con respecto al de mu fi de la única parte cuando aparecen derivadas que sería un medio en este caso sería g mu nu de mu fi de nu fi y ahí tenemos las derivadas que queremos hacer ahora este objeto que está acá si se dan cuenta yo podría intercambiar los índices sin ningún problema entonces en ese sentido este objeto que está acá es exactamente igual a g nu mu 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 fi mu fi mu fi entonces básicamente cuando derive con respecto a mu esa derivada de mu ya sea va a actuar sobre esa en un caso y en el otro caso con respecto a esta que está acá entonces básicamente nosotros vamos a tener dos veces la derivada es como si fuera a grosso modo la derivada al cuadrado entonces básicamente lo único que estamos obteniendo acá es que nuestro objeto va a ser 7 mu de mu arriba entonces ese objeto básicamente vale eso que está ahí la derivada entonces juntamos los términos juntamos todos los términos para construir nuestra ecuación de movimiento y nos va a tener vamos a tener por un lado menos m cuadrado fi y por otro lado tenemos de mu pero menos de mu de mu fi igual cero simplemente aquí tenemos un signo menos global lo ordenamos más m cuadrado fi igual cero y esta es nuestra ecuación de Klein-Gordon que viene siendo la ecuación de movimiento que se deriva a partir de este lagrangiano que es el que queremos que es el que queríamos estudiar que es el que queremos estudiar derechamente ustedes también podrían tratar de explorar si existe otro tipo de lagrangiano que generan la misma ecuación la misma ecuación de Klein-Gordon ahí se los dejo si es que quieren practicar si es que quieren tratar de hacer la ingeniería inversa a partir de la ecuación de movimiento y tratar de construir el lagrangiano pero ahí lo pueden ver ustedes con con más calma en sus casas entonces bueno vamos a volver a la transparencia a la diapositiva ahí está entonces ahora que hemos visto este campo este lagrangiano nos genera la ecuación de Klein-Gordon estamos súper bien porque tenemos el lagrangiano y con el lagrangiano podemos estudiar su simetría podemos estudiar un montón de otras propiedades que son mucho más fundamentales que simplemente la ecuación de movimiento entonces por ejemplo podríamos generar podríamos calcular y esto se los voy a dejar un poco de tarea para ustedes podríamos calcular lo que es el operador o el hamiltoniano el elemento cero cero de nuestro de nuestra de nuestro tensor de energía momentum que está asociado al hamiltoniano entonces en ese sentido lo que les va a parecer va a ser un medio de la derivada al cuadrado en tiempo por el cuadrado de la derivada en espacio más la más al cuadrado por fi cuadrado si se dan cuenta este término se parece de cierta manera al operador al operador que teníamos antes simplemente que ahora tiene un signo positivo o sea antes nosotros en el lagrangiano lo parecía con un signo menos porque el demu tiene un signo menos relativo aquí aparecen los dos positivos entonces ¿cuál es la gracia de este tensor de energía momentum? que si ustedes agarran y de hecho va a ser un ejercicio que les va a quedar propuesto utilizan la solución del continuo o del espacio discreto como les sea más fácil a ustedes del espacio discreto por ejemplo agarra la solución del campo fi en ondas planas y la meten y la meten aquí en esta ecuación del tensor de energía momentum ustedes van a obtener dos cosas interesantes una que el hamiltoniano del sistema o sea el hamiltoniano no la densidad hamiltoniana sino el de ese hamiltoniano integrado sobre todo el espacio sobre todo el volumen les va a dar que es la suma sobre los distintos números de onda de una combinación que es a conjugado k a sub k todo eso multiplicado por los distintos valores de las frecuencias si se acuerdan en mecánica cuántica cuando veían el oscilador armónico a da da era lo que se conocía el operador de número que nos decía básicamente en qué estado estamos entonces ¿qué estamos viviendo aquí? punto uno tenemos campos escalares que tal vez están un poco desconectados de lo que nosotros pensamos que son partículas yo les estoy contando de que están relacionadas con las partículas pero si nos damos cuenta un campo escalar que está en todo el universo que ocupa todo el volumen va a estar constituido por distintas vibraciones distintas ondas planas que llevan momentum y energía y por lo tanto la energía total contenida en el volumen es básicamente la suma de la cantidad de partículas que tienen un cierto momentum por la cantidad de de energía que lleva cada una de esas partículas básicamente aquí estamos sumando tengo mil partículas con la energía de un giga de electron volt por ejemplo entonces mi energía total va a ser mil giga de electron volt la energía integrada sobre todo en los espacios y lo mismo vamos a poder hacer con el momentum el momentum lineal va a corresponder también a este operador de números o sea que nos va a decir cuántas partículas contribuyen con cierto momentum porque cada partícula va a tener un cierto momentum k vector y por lo tanto tenemos el momentum total que existe en el volumen que es lo importante aquí que estamos viendo que existen las características macroscópicas en este caso que son la energía del sistema y el momentum total del sistema por lo tanto acá lo interesante es que nuestros campos son objetos que contienen energía y también contienen momentum y por lo tanto van a evolucionar esos momentos y energías según transformaciones etcétera hasta ahora simplemente estamos poniendo estas partículas en un contexto libre no hemos introducido lo que son las interacciones entre los distintos objetos pero ya podemos ver que hay un objeto los objetos globales como la energía del momentum que son la suma de la cantidad de esas partículas que vengan a cierta energía más la suma de los momentum de esas partículas y posteriormente cuando agreguemos lo que son las interacciones vamos a tener la regla de cómo el momentum y la energía se transfieren según las distintas patas las patas se acuerdan los diagramas en las colisiones teníamos momentos que entraban y momentos que salían cuadrimomentos que entraban cuadrimomentos que salían básicamente empiezan entonces los fundamentos de por qué se construyen de esa manera entonces en ese sentido se va a poner aún más interesante por lo tanto aquí les voy a dejar esto de ejercicio simplemente para que ustedes vean y construyan el tensor de energía momentum general para el campo escalar real el que vimos allá antes y para que vean cómo es explícitamente este término acá no me refiero en esta parte no me refiero a que ustedes agarren phi como el que está y simplemente agarran el laranjiano y klein gordo y hagan el tensor de energía momentum para que les salgan los términos explícitos después pueden calcular la energía del campo escalar básicamente el T00 usando la fórmula del continuo que un poco lo que ustedes tienen que recuperar acá pero en vez de suma sobre K les van a salir integrales sobre K pero para que ustedes lo hagan para que practiquen y para que vean que la información que contiene simplemente un campo que está compuesto por ondas planas es súper importante contiene energía y contiene momentum y evoluciona espacialmente le estamos dando muchas características físicas de estos objetos que al principio aparecían como funciones un poco matemáticas pero ahora le estamos dando un contexto un poquito más físico bien entonces ahora vamos a continuar vamos a empezar a ver una de las teorías de las teorías establecidas en física que tiene una de las de las cantidades más grandes de funcionalidad y que nos ha enseñado mucho sobre ya sea física de partículas pero en física en general entonces vamos a hablar del electromagnetismo ¿por qué es tan importante? porque el electromagnetismo si lo pensamos ahora en retrospectiva sabiendo que el campo electromagnético está compuesto por partículas electromagnéticas que se llaman fotones sería una de las primeras partículas de las que tenemos evidencia y que básicamente el estudio al nivel clásico al nivel cuántico etcétera 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 que ha generado una cantidad importante de distintas revoluciones ya sea a nivel tecnológico y a nivel científico y conceptual entonces en ese sentido el electromagnetismo en sí es uno de los pilares fundamentales en física de mucho tiempo o sea si lo se lo ponen si lo ponen como a clasificar tenemos los avances que hizo Newton en su tiempo y también los avances que al final James Maxwell recopiló con la formulación de las ecuaciones de Maxwell pero en ese sentido esos dos conceptos la física que desarrolló Newton y la física que se desarrolló con Maxwell son pilares fundamentales de muchas de las revoluciones tecnológicas que tenemos actualmente entonces en ese sentido por eso es importante y lo peor de todo o lo mejor de todo es que las ecuaciones de Maxwell en sí incluyen muchos campos distintos de la física en esas mismas ecuaciones que en su tiempo no se pudieron ver no se entendían qué significaban pero ahora en retrospectiva tenemos una cantidad infinita de información que nos ha enseñado a poder rediseñar redefinir y repensar muchos de los fenómenos ya sea en física de partículas pero también en términos como en retratividad general retratividad especial etc entonces ¿cuál es una de las primeras gracias que tiene las ecuaciones de Maxwell y todo el desarrollo del electromagnetismo? es básicamente que unificó o la primera idea de unificación de fuerzas que existían de fenómenos de distinta naturaleza que en realidad eran simplemente las dos caras de una misma moneda básicamente era la electricidad todos los fenómenos con la electricidad en sí con las corrientes con los chispazos con lo que sea que eran los momentos cuando cuando se desarrolló toda la revolución al principio del 1800 y también los fenómenos que estaban relacionados con el magnetismo los imanes ¿por qué los imanes se comportaban de tal manera? ¿por qué se atraían algunos metales? ¿si a otros objetos no se atraían? ¿con otros se repelía? por ejemplo cuando había un movimiento entonces se empezó a generar todo un ecosistema de distintas observaciones evidencias experimentales que apuntaba a que en realidad la electricidad y el magnetismo estaban relacionados a nivel de naturaleza misma o sea eran parte de un mismo fenómeno simplemente que en algunos casos se manifestaba como un magnetismo y en otros casos se manifestaba como electricidad entonces eso quedó claramente palpable y evidente cuando se formularon las ecuaciones de Maxwell y en ese sentido uno de los pasos importantes y por eso lo vamos a ver ahora y por eso ustedes se van a empezar a maravillar con estas ecuaciones y entender por qué son tan importantes entonces ¿qué tiene importante el electromagnetismo clásico? no hemos hablado de la parte cuántica más adelante vamos a hablar de la parte cuántica que va a entregar otra revolución más pero digamos que el electromagnetismo clásico tenemos varios conceptos físicos que aparecen en muchos campos independiente de que solamente uno esté centrado en el electromagnetismo por un lado tenemos que en el electromagnetismo en las ecuaciones de Maxwell están contenidas las ondas electromagnéticas y son ondas electromagnéticas o sea tenemos objetos que para ese entonces no se entendía muy bien pero se propagan en el vacío simplemente se propagan a través del espacio todas las ondas pensadas antes siempre necesitaban un medio por donde propagarse básicamente el aire la mesa o algo algo que tenía que vibrar en este caso las ondas electromagnéticas eran completamente especiales y cambiaban la forma de pensar porque eran objetos que simplemente se movían a través de el espacio simplemente como que el medio de propagación es el espacio entonces algo estaban vibrando para que lo puedan pensar bien en lo que se estaba vibrando para que esa información se pudiera transferir de un lado a otro también incluye lo que les comentaba en los fotones que los fotones son partículas sin masa y como ya sabemos bien por relatividad especial cualquier objeto que no tenga masa tiene que viajar a la velocidad de la luz entonces en ese sentido la misma evidencia de medir la velocidad de la luz antes de que se pensaran los fotones y quedaba que esa velocidad de la luz era un 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo era evidencia que también se estaba lidiando con un fenómeno que envolvía a partículas que no tenían masa o sea antes de que inclusive la relatividad especial se pensase ya estaba incluida la información de que iba a haber un objeto que viaja a la velocidad máxima permitida por el universo que es la luz porque son partículas sin masa ahora en las ecuaciones de Lorentz o sea en las ecuaciones de Maxwell también están incluidas las transformaciones de Lorentz o sea antes de que se formulase la relatividad ya se habían dado cuenta que en ese set de ecuaciones existían estas transformaciones que mezclaban el tiempo y el espacio que son bases para entender la relatividad especial actual básicamente también en las mismas ecuaciones estaban incluidas las transformaciones de Lorentz existía otro tipo de set de transformaciones que eran un poco una curiosidad en su tiempo pero actualmente en el contexto de física de partículas son muy importantes que son las simetrías de Gage que eso significa que yo puedo hacerle transformaciones no al espacio sino transformaciones a nivel de los campos dentro de la de los objetos que describe las ecuaciones de Maxwell que dejan las ecuaciones de Maxwell sin cambiar o sea el campo eléctrico y el campo magnético se mantienen invariantes ante esas transformaciones que son transformaciones de Gage que están relacionadas con simetría de Gage y nos permiten más adelante desarrollar lo que son las teorías de Gage que ya les puedo contar de que va que lo más probable que se los cuente mañana por la restricción de tiempo ¿qué más tiene las ecuaciones de Maxwell? nos induce tan y explícitamente escrita la conservación de la carga eléctrica o sea simplemente las ecuaciones de Maxwell uno puede deducir que existe una cantidad conservada que se transfiera entre el tiempo y el espacio que es la carga eléctrica o sea la carga eléctrica y la corriente eléctrica están relacionadas también ya por el mismo hecho que tiene las transformaciones de Lohres incluidas también existe que dentro de las ecuaciones de Maxwell tenemos la conservación de la energía o sea el campo electromagnético transporta energía transporta momentum lineal y también contiene momento angular todas esas simetrías están también en las ecuaciones de Maxwell todas las leyes de la óptica simplemente como la luz puede pasar de un medio a otro y va a existir la reflexión cómo se refleja la onda electromagnética la difracción y un montón de fenómenos ópticos están también incluidos cuando se estudia la parte de onda electromagnética que nacen de las ecuaciones de Maxwell y también por último y me quedan una lista son creo que 22 simetrías las que tienen las ecuaciones de Maxwell que son las simetrías discretas que son CPT nosotros anteriormente nosotros vimos la que era P de paridad y T de inversión temporal pero también existe otra simetría discreta que es C que es la que significa conjugación de carga que significa que las cargas eléctricas yo las puedo invertir en signos y me diga ecuaciones de Maxwell se mantienen invariantes todas esas tres transformaciones al mismo tiempo mantienen invariantes las ecuaciones de Maxwell y por lo tanto nos da otro set de cantidades que mantienen que conservan a las ecuaciones de Maxwell bueno entonces como ahora si estamos con cortos de tiempo mañana vamos a empezar a ver lo que si es el electromagnetismo clásico en el contexto covariante y lo entretenido va a ser que van a redescubrir lo que en su tiempo hicieron cursos de electromagnetismo o de electromagnética o de electrodinámica dependiendo del nivel que estén van a redescubrir que la notación tensorial relativista simplifica mucho más la notación de las ecuaciones de Maxwell y es mucho más fácil ver todas estas simetrías porque son muy evidentes dentro del mismo formalismo entonces si tienen dudas como siempre recuerden también hacer el ejercicio si tienen dudas me las dicen ahora yo voy a parar la grabación para que le podamos hablar con más calma vamos a dejar la clase hasta acá mañana vamos a empezar ya directo con las ecuaciones de Maxwell en sí con el electromagnetismo del punto de vista relativista o sea con todo lo que hemos visto antes lo vamos a aplicar a las ecuaciones de Maxwell porque recuerden que las ecuaciones de Maxwell sea como sea son las ecuaciones de movimiento del campo electromagnético entonces en ese sentido si existe una ecuación de movimiento deben tener un laranjiano asociado que nos permita estudiarlo del contexto del principio de Hamilton y etc entonces yo paro la grabación ahora y vamos a ver